Ahora en Portrix Mega News, entérate de todas las novedades del mundo gaming junto a Mega Hunter Mega News Y ahora si estamos de vuelta y le mandamos un abrazo enorme al señor Carlos de Troya Iris Pub Que nos están saludando por ahí De cortaderas Estaría bueno que nos mandes un mensajito de audio Carlos y nos cuentes que tenés ahí Carlos Publiese Carlos Publiese De ahí lo estuvimos investigando Claro, que nos cuentes que tenés, andamos con hambre, así que contanos que tenés para ofrecerlo Ahí está, igual estamos, ahí está, aquí se ponió uno de acá no leo muy bien Tiene buena calificación Tiene buena calificación Sí, la gente dice que se siente como en su casa Un lugar único en cortaderas, los dueños te hacen sentir como uno más de su familia Qué grande, excelente ambiente, mirá que buena referencia, excelente atención, fantástica Muy bien, ya le vamos a ir a Carlos y le vamos a invadir el boliche A mí me compras con comida, te aviso, con trago yo trago no voy, con comida sí Mirá que lindo Dicen muy atentos en el servicio, llegamos tarde y nos atendieron igual súper rápido Mirá La comida es genial Y muy linda presentación de los platos Bueno, ahí está, con comida a mí me compran Nos compran a todo, nos compran a radio con comida Claro Somos todos muertos de hambre Carlos, te vamos a ir a visitar Bueno, un abrazo grande a Carlos de Troya De cortaderas O sea, ya nos pegaremos una vuelta para conocer el local Exacto Bien, tenemos un bloque especial, un bloque atípico Me encanta ese bloque, me gusta Porque como hoy no viene el señor Zuberi Hoy no tenemos historia Hoy no tenemos historia, pero dije, vamos a hablar del marketing digital Un beso a Zuberi, a Viri y a toda su familia A toda la familia Hermosa Pero dije, vamos a hablar del marketing digital Porque es algo que mucha gente desconoce Es algo muy útil Es que nosotros somos una familia digital Sí, y para hablar de eso justamente traje a dos expertos La señora ITX y Mega Hunter Buenas, Mega, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por la invitación Pero usted no es Mega si va a hablar como experto Usted tiene un nombre Sí Entonces sí No, mi nombre es secreto Bueno Mega experto Pero usted es un experto Exactamente Pero usted y yo somos de dos bandos diferentes Así es Acá la señora ITX es del área SEM Que son las campañas pagas básicamente de Google Lo que es Google Ads Y yo soy experto SEO en realidad Esa es nuestra especialidad Pero yo me dedico, soy gerente de marketing Sí, así es Entonces Y yo en mi caso soy manager de marketing Por eso Es lo mismo Entonces Escúcheme Pero yo no lo dije por eso Es lo mismo con un título macheto Pero ¿por qué tiene que competir? Porque la vida es una competencia Igual ya le he ganado un par No se conviene Contale la última Acá a Oscar Alteroff ¿Cómo le decís vos? Contale Vos en off Contale Contale que te gané Ya te gané un asado Sí, unas cuantas ganaste ya Venís perdiendo No es por nada Pero bueno Pero sí hay que competir sanamente Tal cual Que da incentivo Está bueno La vida es una competencia Y además divertimos a nuestra hija Que nos festeja Y se mata de riesgo Exactamente Pero bueno La cosa que El mundo Suenan los tilos El mundo del marketing digital Es un mundo Muy importante Y particular Tenemos Dos cositas O tres cositas En realidad Por un lado Tenemos todo lo que es La inversión en publicidad En redes sociales Si vos querés apuntar A un público Más de nicho Un público mucho más específico Tenés lo que es Redes sociales Yo particularmente Nunca recomiendo Publicidad en redes sociales No sé la señorita Que ahora Le vamos a preguntar a ella Más que nada Por un tema de que La inversión que requiere No No aporta Un valor Agregado Digamos Importante Yo Tengo una opinión Un poquito más abarcativa Que la suya A ver Cuéntame Pero entiendo Porque ustedes Estamos con distintos Tipos de empresas Si Vio que hay B2B Bueno Después están las grandes empresas B2C Bueno B2B por cierto Es Business to business O sea Negocio a negocio B2C es Más bien Los mayoristas Distribuidores Exacto Y B2C sería Básicamente El negocio Los consumidores finales El minorista El minorista Bueno Pero para esos rubros Y depende De qué tipo de rubro Por ejemplo Carteras Ropa Zapatos Ropa deportiva Si Es un complemento Si Muchos están haciendo Publicidad Ahora hemos Visto con algunos clientes Que Si bien tienen como Una orientación Y están haciendo Campañas en Google Entre todos Sus tipos que hay Que después si quiere Podemos hablar Hay algunas muy buenas Las que a usted le gustan De YouTube Y las de Peerforma Max Que abarcan Todos los tipos De campañas Y son súper De amplia cobertura Si bien pasa eso Es como un complemento Por ejemplo Gente que fabrica Lencería Si Si Está Muy buena El complemento Con Instagram Si Que hacen Instagram Ads Si Si Para ese tipo De rubros Ropa Y demás Si bien la publicidad De Google Es mucho más seria Y si ellos Se quieren dedicar A distribuir O fabricar Es lo que les va A abrir el camino Y los va a desarrollar Con C-commerce Es un Buen complemento Que también Hace que Desde ahí Se visiten Videos Se visite El canal de YouTube Se visite La página Si O sea Provoca más tráfico Más Más compras Y es para otro público Si Es un público Yo me he entopado Con gente Que muchas veces Empieza por las redes sociales Y te dicen No, no Yo invierto Por ahí 10 mil pesos En publicidad En Facebook Y la verdad Que tengo Tengo muy buen resultado Pero te lo digo Yo a veces Charlando con Con la gente Con Básicamente con comerciantes Te das cuenta Que te lo dicen Porque desconocen Todo el mundo No, porque desconocen El mundo de Google Claro Lo que pasa Yo que trato Con bastantes pymes De distintos rubros Es por desconocimiento Si usted le explica Tiene la oportunidad De que ellos Tomen un plan De marketing digital Y tengan campañas De Google Empiezan Con una campaña Pequeña Y después Eso Desarrolla Otras cosas Se descubren Nichos de negocio Diferentes Y demás Pero Para ciertos rubros Sobre todo ropa La publicidad En Instagram Es un complemento Pero la La más expansiva Es la de Google Y también de YouTube Pero si La de Instagram Bueno Es un complemento Y lo que si No inviertan No Pero no es para La inversión O sea Todo es una estrategia digital El tema es que Para cada negocio Hay que armar Una estrategia Y ver que acción Le conviene Se hace un plan De estrategia A corto A mediano Y a largo plazo Exacto Entonces se diseña Ese plan Y se ve Que acciones Según ese rubro Lo llevan Mejor Por mejor camino Lo que si Me topo también Con otras empresas Que invierten dinero En creadores De contenido Es el error Más grande Que pueden cometer Es la forma Más fácil De tirar plata Porque uno ve Al creador de contenido Como alguien Que mueve Mucho tráfico Y no es así El creador de contenido Mueve mucho tráfico En su rubro Si lo sacas De su rubro El tráfico Que te lleva Es casi nulo Con lo cual Es tirar plata A la basura Básicamente Entonces Y esto me pasó Por ejemplo Con un cliente Que Ellos tienen Una Es un ente De beneficencia No un ente De beneficencia Sino que es Es un ente De investigación En realidad Hace ciertas Investigaciones médicas Y ellos Para dar a conocer Su Digamos Sus herramientas Sus productos Y que es básicamente Todo tema médico Invirtieron en Grandes creadores De contenido Humoristic De humoristas No le fue Nada de tráfico Le pifiaron Lástima que No Lo que pasa Los agarre tarde Hay que saber Donde Donde ir O sea No se puede ir Por cualquier lado Exacto Los creadores de contenido Son muy buenos Pero cuando logras Lo que es Un Básicamente Un ida y vuelta Si O sea Vos le ofreces algo No No dinero Porque a veces El creador de contenido Depende Que creador de contenido Yo Por lo menos Yo al menos Jamás Cobro Por hacer Un intercambio De publicidad Pero para lo que Hicieron un creador de contenido Es para hacer Un intercambio De canales O sea O sea Usted sería un creador De contenido Claro Yo soy como creador De contenido Por ejemplo Vos No se Me invitas Tenés un canal De cocina O te estás abriendo Si Una tienda De ropa Y tenés un canal Dedicado A lo que es Las distintas Prendas Si Bueno Como creador de contenido Lo más útil es Que yo haga Un video Para mi plataforma Y después Haga una segunda parte En lo que es La plataforma Digamos De la otra persona O sea Del comercio Ese ID vuelta Es el que Retroalimenta Los dos canales Y le sirve A los dos Pero lo que es La inversión En sí En creadores De contenido Realmente No tiene Ningún sentido Salvo que Estés planeando Algo muy específico Y querés apuntar Demasiado alto Si no No tiene sentido No te aporta Nada Con el mismo dinero Bien invertido En google ads Tenés Cinco o seis veces Más tráfico Tranquilamente Sí, sí Además Las redes Siempre son Solamente complementarias Exactamente Es para Para el público Digamos Que falta capturar Que no No navega mucho Que está siempre En celu Tal cual Sin navegar Iba a preguntar El señor Quería hacer una pregunta En referencia a eso Digo No sé Cuenta las empresas Que Por ejemplo No sé Un youtuber Que hace No sé Análisis de jueguito Que lo siguen Chicos No lo van a vender Un seguro de auto De vida Seguro de vida Eso es lo que No se dan cuenta De eso Hay una empresa Que se dedica A armar Computadoras Digamos A gran escala Invirtió en Pablo Granado Le costó una fortuna En Pablo En Pablo Pablo Granado El padre El padre El viejo Error Claro No le llevó nada De tráfico El videote No, no, no Eso es para Por ahí haber sido Para el hijo Claro Por dentro de todo Movía un poquito más Claro Porque en todo caso Quien consume Al hijo Dice Bueno O tiene poder adquisitivo Para comprarse la computadora O es el Más chico Y dice Che papá Comprame la computadora Claro O papá o mamá Claro Desconstrucción Claro Es rarísimo Además Empresas importantes Che que no se dan cuenta No, no se dan cuenta Se van Hemos visto casos Vemos crecer De verdad O sea Vemos crecer Estas empresas Con las que Vamos a Google Es como un reconocimiento Al crecimiento Del e-commerce Si Google Potencia mucho El negocio Y lo vemos crecer Y expandirse Y abrir sucursales Y demás Y vemos Empresas grandes Que involucionan Y se van A Empresas De prensa Claro Que van a ser Prensa Los diarios Sí Acuerdos Y redes Algo Tampoco Aporta Que no estaríamos Comprendiendo O sea Esos acuerdos Digamos En diarios Y en plataformas Digamos Digitales Con mucho tráfico Como Sí Por ahí Para llevar Tráfico Tiene En ese sentido Se puede aprovechar Apelamos a usted Que es el conocedor En ese sentido Se puede aprovechar Desde el lado Del SEO Claro Lo que el SEO Es Básicamente Optimizar bien En tu sitio Para que posicione Bien en buscadores Lo que es la estrategia De publicar notas En diarios Revistas Digitales Muy conocidas No tiene tanto Que ver Con el tráfico Porque el tráfico Que te van a aportar No No tiene comparación Con el que te Pueda aportar Por ejemplo Una campaña Google Ads Pero sí Lo que te sirve Es el enlace A tu web Porque este enlace Lo que hace Es una transferencia De Domain Rating Es decir De fuerza Del dominio Básicamente Del puntaje Del dominio Por así decirlo Entonces Mientras más Domain Rating Tenga tu sitio Más fácil Es posicionar En Google En los resultados Orgánicos No en los patrocinados Sino En los que están Por debajo En los orgánicos Obviamente Hay un montón De acciones Además De lo que es Esta estrategia Que se llama Link Building En realidad Cuando vos llevas Tráfico De otro sitio A tu sitio Eso es una estrategia De link building Eso es lo que aporta Es un peso Al dominio Le aporta Una relevancia Al dominio Hace que Tu dominio Sea más atractivo Para Google Pero obviamente Tiene que estar Todo el sitio Optimizado Y acorde A todo esto No solamente Tienes que hacer Una estrategia Tienes que pensar En los metatags En la estructura Del sitio Cómo está armado Que sea un sitio Que responda rápido Que sea ágil Al momento de cargar De hecho En este 2024 Google está Modificando su algoritmo Google modifica Su algoritmo Muchas veces La verdad No se queda Quinto nunca Está constantemente Modificando su algoritmo De búsqueda Por eso es el buscador Más importante Y por eso es el que Aporta más tráfico Y si a uno Le gusta Y lo sigue Y trabaja Con sus servicios Con sus plataformas Y bueno Si por algo Es el número uno Está actualizado Es el número uno Todo el tiempo Actualizándose Todo el tiempo Mejorando su algoritmo Y este año Lo que está haciendo Google en particular Es dándole Una chance adicional A aquellos sitios Que respondan rápido Obviamente Tenés que cumplir Todo el panorama Del SEO Como les digo Etiquetas Keywords Lo que son palabras claves Lo que es Títulos bien descriptivos Descripciones Meta description Bien armados Un contenido Que sea útil Al usuario Y que también Sea relevante Para Google Porque premia El impacto En el usuario Pero lo que va a hacer Ahora En este 2024 Va a modificar Su algoritmo Para que Le dé un plus Digamos Un pequeño beneficio A aquellos sitios web Que respondan rápido Uno dice ¿Cuánto es responder rápido? En mi sitio cargan Tres segundos Tres segundos Es lentísimo Olvidense Esa es la triste realidad En el mundo digital En el mundo digital Tres segundos Es un montón De tiempo Pongo Aprieto enter Y tiene que aparecer Exactamente O sea Para que lo traduzca Claro Cuanto menos tiempo Tarde tu sitio En cargar Más fácil va a ser Que posicione en Google Durante A partir de este año A partir de este año Pero así Si usted se adapta A las normativas Y lo siga a Google Exacto Le va súper bien Exacto El SEO Es algo que requiere Una atención continua Es algo que requiere Un experto detrás Se puede aprender Si hay muchos También hay especialistas Estas que todavía No son expertos Pero hay mucha gente Maravillosa En el SEO Te enseñan tips Y demás No Lo que es El SEO de contenidos Es relativamente fácil De llevar adelante Si Lo que es De un especialista Si Si Tanto junior Semisínior O senior Pero el experto ya Si Si ya lo que tiene que ver Con código Opinionización Ya ahí es El experto es usted Ahí tiene que saber De programación Tiene que saber Muchos años Este Y si Pero Un especialista Por ejemplo Si vos tenés Por ejemplo Vos tenés una tienda De ropa Así que acá Tenemos muchos amigos Que tienen tienda de ropa Exacto Y por ahí dicen Yo vendo a Merlo Pero quiero animarme A ir un pasito más allá Quiero animarme a Vender Al resto de San Luis Y por qué no A toda Argentina Bueno Ahí podés armar Un e-commerce Que hay muchas opciones Que son gratuitas Básicamente te cobran Una pequeña comisión Por venta Que eso obviamente Lo tenés que evaluar A la hora de poner El producto a la venta En el e-commerce Tener todos los cargos presentes Claro En el precio Pero por ejemplo Vos tenés un e-commerce Si te lo armás Si sea gratuito Si sea pago O sea Por ahí le pagás A un experto Un desarrollador Para que te lo arme Para que te lo arme En la típica En la típica que hay muchísimos E-commerce que es Copian y pegan Lo que les viene De fábrica Y ya está No Hay además Muchísimos expertos En LinkedIn Que son bastante reconocidos Es muy fácil visualizarlos Porque los siguen muchas personas Y tienen notas muy interesantes Para principiantes Exacto Y canales Lo acompañan con canales de YouTube Es muy interesante La red LinkedIn Para algo serio Tal cual Pero si tenés un e-commerce Un Lo que es Este Como se llama Un emprendimiento para el turismo Unas cabañas Un hotel Lo que sea Lo más importante Siempre para Google Es que vos le ofrezcas Algo de calidad Al usuario Algo que sea relevante Para el usuario Puede ser una nota De por ejemplo Tenés cabañas Puede ser una nota Del confort de las cabañas Puede ser una nota Sobre el lugar Puede ser una nota Sobre eventos Que van a ocurrir Por ejemplo El año próximo Esas cosas Que vos le aportas Y en ese nivel Del lado SEM En los anuncios Sí Hay que destacar Los textos destacados Que son todos los servicios Así es Que tienen lugar No hay que olvidar De destacar eso Los contactos Porque también es relevante Para Google Tal cual Y si estás invirtiendo En una campaña En una pequeña campaña En redes sociales Echale un ojito A Google Ads No es tan complicado Para iniciar ¿Sí? Como para agarrar Una pequeña campaña Uno lo puede hacer No hay muchos tipos De campañas Hay campañas Que se puede comenzar Por una inversión Recomendada Digamos Sugerida Y a partir de ahí Lo bueno de Google Ads Es que vos tenés Un modo fácil Con lo cual Básicamente Dejas todo en manos De la IA de Google Si le pones Los datos que necesitas Para armar el anuncio Cursos automáticos Y no sabes hacerlo Claro No es fácil No El tema es que tiene Obviamente Una inversión chiquita Una campaña La tiene que crear Alguien Porque no es fácil Pero bueno Después Se puede hacer Con una inversión chiquita Se puede hacer Una campaña De video Normal Claro Una campaña tranqui Pero si querés Apuntar un poquito Más alto Ahí ya necesitas Un experto Que te guíe Porque lo que es La inversión Se logra Una eficiencia Muy superior De manos De un experto Sí porque se puede Desperdiciar De la otra forma Claro Puedes llegar a públicos Que no te interesa El experto El experto Arma la campaña Sí que busquen Expertos certificados Por favor Porque hay cada ser Sí 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 Hay cada ser Fíjate que tenga Que tenga Las certificaciones De Google Ads Porque si hay mucho Hay mucho chanta De dando vueltas Como decía Mínimamente las básicas Por favor Así es No cuesta nada Hacerlo Hay que aprender Hay mucho garca Dando vueltas Decía Mario Tenga cuidado Pero eso pasa siempre En informática Usted lo vivió Cuando era técnico Recuerda Era informática En el mundo Se acuerda Los desastres Que le llegaban A sus manos De otros Y bueno Yo era Tenía un local De computación En el año 99 Agarré el 2000 Me venía gente A decir Ya sé lo que va a contar Me podés preparar La computadora Para el 2000 Y yo lo miraba Y le decía Pero tu computadora Está preparada Para el 2000 No pero Todos los locales De acá De la otra cuadra Dicen que preparan La computadora Para el 2000 Falso Tu computadora Está preparada Para el 2000 Viene preparada Para el 2000 Desde el año 1990 Hay muchísimo Chantil Hubo siempre Pero bueno Si me pasó En el 2000 Cuando llegaba El 2000 Todo el mundo venía Preparar la computadora Para el 2000 Y porque era la trampa Cambiar el milenio Y parecía Que iba a explotar El mundo No sé Que iba a pasar No preparar la computadora Para el 2000 Porque no hay que preparar Nada Le decía La gente Falso Cuando fue El eclipse Este famoso Que vimos acá O sea Siempre hay algo Siempre hay algo Bueno Así es En fin Pero bueno Nada En resumen Para ir cerrando El bloque Por un lado Tenés el SEO Que es la optimización Del sitio web Ideal es que Tengas un experto Para que te pueda Dar una mano Con la inversión Y lograr una Buena inversión De ese lado Y por otro lado Complementar con redes sociales Y algo que A mí Me resulta También Que hay muchas empresas Que no lo hacen Y la verdad Que no lo entiendo Y que no sirven Del canal de YouTube Por supuesto Si querés llegar A un público Masivo Tenés las campañas De display O sea De video ads Que es La cantidad No son las de display Son las de video ads La de video ads Video ads La cantidad De tráfico Que mueven Y tiene demand Ahora que es más moderna Si Bueno Todo lo que es Por ejemplo Reconocimiento de marca Es video ads Es ideal Si vos Pensás en tráfico Tenés que ir a google ads Si pensás en Reconocimiento de marca Tenés que ir a video ads Porque la cantidad De gente Que va a ver tus videos Es muy muy alta Que pasa que YouTube Forma segmentos Muy importantes Exacto Exactamente Y eso Hacia el reconocimiento De marca El reconocimiento De marca No busca Llevar tráfico A tu sitio Sino que busca Que la gente Conozca tu marca Bueno Las campañas De nuevas De generación De demanda Son las Ex-discovery Exacto Esas campañas Ahora Digamos Se actualizaron Si Y están con la IA de google Si Entonces Se muestran En celulares En formatos gráficos De discovery Gmail Y se muestran En partner De google Y en formato De video Porque Cuando se compone La campaña No lleva solamente Una creatividad gráfica Como las anteriores Si Sino que Se le anexa Un video Con un Con una acción Un botón de acción Y demás Igual que las de video ads Pero Digamos Son de amplia cobertura Porque hacen Algo más Que el video Claro Entonces Esas son la nueva generación Por eso son On demand Exactamente Y bueno Y si Si invertís en publicidad No inviertas Siempre un monto fijo Siempre andas Andas Prendolo Por escalón Claro Porque vos vas a invertir Por ejemplo 10 mil Y te representa Una ganancia De otros 10 mil Bueno Si 10 mil Invertís 5 mil De esos 10 mil De ganancia Que sacaste De la publicidad Si va por escalón 10 mil 15 mil 20 mil Siempre Siempre andas Andas invirtiendo Cada vez más Si la publicidad Te funciona No te quedes ahí Invertí más Porque eso va a hacer Que crezcas mucho más Ay me lo puedo llevar A usted Para que Le hablo a mi cliente A mí me tenían Y Porque está bueno Eso es como lo explica Bueno Pero bueno Me lo voy a llevar A la mesita De Luz Mega Así es Pero bueno Vamos a ir tirando Cada tanto vamos a ir tirando Tips de marketing digital Me encanta Me encanta Y cualquier duda Que tengan la gente Nos pueden mandar mensaje Al 2664 74 70 73 2664 74 70 73 Nos mandas un mensaje Hay una pregunta Y te la respondemos Y si no al canal Y si no al canal Por supuesto El Mega Hunter Game También Me mandan mensajes Por ahí Y te respondemos No hay drama Pero bueno Vamos a escuchar Un tema musical Que ya está sonando La máquina Ahí de fondo Y en este caso Escuchamos A los CC Tops Wow SHARE O карт 4 2 2 1 Gracias por ver el video.